Suena como una contradicción y a nosotros nos da mucha pena ir perdiendo plazas turísticas, especialmente en esta modalidad que es la plaza hotelera. No obstante, cuando nosotros analizamos globalmente la cantidad de plazas, ha ido creciendo en otra modalidad, que es la modalidad de apart hotel, la modalidad de cabañas, y posiblemente también tengamos que analizar el tema de las estructuras de hace 30, 40 y 50 años. Entonces, a veces para los propietarios, esto es una suposición, pero yo creo que a veces para los propietarios, el costo de mantenimiento se va haciendo cada vez más elevado porque los años van dañando las instalaciones. No obstante, como te digo, yo lamento que se pierdan plazas hoteleras en ese sentido, pero creo que se van compensando con nuevas alternativas que van saliendo a medida que también el turismo es dinámico, también la demanda va cambiando, la gente va buscando otras posibilidades para alojarse. No es porque se están cerrando hoteles porque no hay ocupación, son cuestiones puntuales, cuestiones que hacen a la economía particular de cada uno que decide esto es negocio o esto no es negocio.